Ana Gamar, Valdemoro, cuartel de Valdemoro, exactamente ¿qué sabemos? ¿Quiénes celebraban la paellita golpista? Pues conocemos la fecha, sabemos que fue el 18 de febrero, que quedaban cinco días para que se cumplieran 33 años del intento de golpe de Estado. Sabemos el lugar, este cuartel de la Guardia Civil de Valdemoro. También sabemos que fue un almuerzo y sabemos cuál fue el menú. Se metieron entre pecho y espalda una paellita. También conocemos que hubo actividades, que entre ellas hubo exhibición de materiales y de vehículos y que acudieron unas 12 personas que en su inmensa mayoría tenían relación con el 23F. Y en cuanto a los nombres, pues conocemos los de los dos tejeros, padre e hijo, y también el de Jesús Muñecas, que fue condenado a cinco años de cárcel por el 23F y que ahora está acusado como torturador en la investigación abierta por la jueza argentina en el caso de los crímenes del franquismo. Ahora, Ana, nos quedan algunas cosas por saber, ¿no? Nos quedan el resto de comensales, nos quedan algunos datos que todavía no conocemos. Sí, nos queda por conocer los nombres y apellidos de toda esa lista de invitados que acudieron aquí el día 18 de febrero y parece que va a ser difícil que los conozcamos porque el hijo de Tejero dio una orden expresa, que no se registrara a todos los invitados que acudían a ese almuerzo. Y la otra gran pregunta es por qué Interior ha tardado un mes en reaccionar. Pues bien, desde la Guardia Civil aseguran que es que ellos no tenían conocimiento de que hubiera ocurrido nada parecido a esto, que dentro de la Guardia Civil nos espían los unos a los otros y que normalmente la información fluye de tal manera que los jefes pues les van dando esa información a sus superiores y que en este caso el jefe que tenía que haber informado era el propio Tejero hijo. Bueno, ya os digo yo también, y esto lo sé, que hay más de un Guardia Civil hoy que dice, bueno, alucinante y avergonzado de que hay gente... Antonio, la inmensa...